Los fariseos son una de las figuras simbólicas de cuaresma y semana santa en las ciudades de Sonora, donde deambulan con sus danzas acompañadas con música de tambor y cascabeles. Su atuendo está conformado por guaraches, pantalón y camisa, pero destaca la máscara de piel animal y los cascabeles en brazos, piernas y cintura, con los cuales generan un sonido característico cuando danzan el paso llamado Pascola. Sonajas y un tambor marcan el ritmo de la coreografía que realizan durante todo el periodo cuaresmal, en el cual no pueden ingerir bebidas alcohólicas, tener relaciones sexuales o bañarse. Están impedidos de hablar por la promesa que cumplen en espera de un favor de Dios. Durante 40 días de esta festividad solo recorren calles y barrios de las ciudades sonorenses. Para poder cumplir con este mandato divino y mantenerse, piden apoyo económico a transeúntes y automovilistas en los lugares que visitan. De acuerdo con investigadores del Colegio de Sonora, esta manifestación tiene su origen en costumbres del pueblo yaqui. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.